Ahora les presentamos el perfil de una deportista tulueña que se ha destacado en el baloncesto femenino a nivel regional, se trata de María José Perdomo. El 2018 fue un año de grandes enseñanzas para la deportista y para el año 2019 se piensa en la participación de competencias departamentales y nacionales. Fue muy bueno porque aprendí muchas cosas buenas con pequeño, me gustó mucho solamente minitorneos y ya, así de alto nivel, así no, pues el otro año sí pensamos en departamentales. María José Perdomo, quien lleva siete años en esta disciplina deportiva, recordó cómo inició con esa práctica. Pues yo tengo una profesora que se llama Carolina Murillo, ella fue la que nos dijo como que quienes quieren entrenar y de ahí yo empecé a querer entrenar esto y me empezó a gustar y apasionar, entonces yo siempre quería ver una forma de entrar a un juego o algo, pero siempre, no sobresalir porque no me gusta tanto sobresalir, pero siempre me ha gustado el baloncesto y es algo que me apasiona mucho. Gracias a los entrenamientos, la adolescente no solo ha aprendido técnicas deportivas, sino también refuerza varios valores. Pues el baloncesto te deja muchos valores como el respeto, la amistad, pues también con pequeños hemos aprendido mucho, que es el valor de la confianza, el equipo, como uno va en equipo y aprende a confiar en sus compañeros. María José Perdomo, con tan solo 12 años de edad, se perfila como...